Hola a todos, hoy venimos con otro free to play, hoy no es el Tumor Road Children, hoy es el Let It Die que se presentó ayer y no sé, ayer jugué un poco, solo un poco para ver cómo se veía gráficamente y era mucha introducción lo que había, que había un vídeo así como de consola antigua, de videojuegos y bueno, tienes que seleccionar un personaje, ahí me quedé Le tenía muchas ganas a este juego como Sony el pipero le tenía más ganas a este juego que el puto copón anda mira, creo que ni guardo partida y se va a volver a ver la introducción así que me parece hasta bien le puse iluminación así, me venía de puta madre tampoco me viene así y creo que le puse por aquí más o menos y se veía genial así que un que el death el humor tampoco es que sea la gran hostia, es un humor muy adolescente en el año 2026 A.D. la desgracia de la Tectónica ocurrió alrededor del mundo dividiendo la Tectónica en cuatro masas terrestres dominación, guerra, desastre y fama broke out in the four lands and mankind fell into disarray in the center of the world a single tower rose deeply into the sky it was a great structure looking down upon the earth from the heavens above people believed that it held the key to the future it became known as the tower of barbs, a place at which one could come closest to god that wabba eh that wabba la desgracia de la Tectónica la desgracia de benzina gibt anxiety another new arrival looks like things are about to get busy around here Esto ya lo había visto ya ayer Ahora me parece que hay como Dis Elegir mucho Bueno pues nos cogemos un nombre bien Bien sexy o que Vamos a ver aquí los comentarios Para ver si funciona Ajustes de transmisión creo que era Y ver No, pausar no Ver comentarios No se si son Arting monkeys pero vamos Yo vi un poco, vi un video y si que eran Grupos de punk Un poco Somos jóvenes Vamos a ver Voy a cogerme a un hombre Ah que hay diferentes Vale, vale Hay diferentes modelos Está este Pero, pero bueno Voy a cogerme a este Que tiene el pelazo No se si son No se si son No se'na No se si son No se si son vale este es el bueno el juego se ve bastante bien vamos ya lo dije hace tiempo que macho esto el puto suda 51 ahora es superman o factor es que la estética es perfecta para precisión 4 bueno el nivel 1 y se llama alexander de cuadrado se salta vale vale la izquierda y la derecha son para las armas supongo que como en el dark souls no la mano derecha y la mano izquierda y qué tengo que hacer aquí para acá se puede caminar algo que no se podía hacer en la beta como que no podías caminar así oye here take this it's called an underwater rolodex and it's super important el puto amo apagate i have a feeling we're gonna get along just fine gilipollas aquí está mi nombre sabio el mercenari rango 1 ojalá no hubiera puesto ese puto nombre pero puse con 15 años vamos a ver agenda de informacion hostia esto esta bastante bien uuuhh uncle death kikawo seto meijin capitán yotsu bono publico y bonos de conexión ah vale esto fue de que jugué ayer un poquito diario de juego bueno y muchas cosas veo eh alexander se llama se puede cambiar visual ah vale no me han metido mierda en esto eh bueno historia de barbs mi puta idea bueno pero vamos a jugar un poco no a ver si puedo cerrar esto ah cuadrado es de cuadrado yo pulsando círculo música efectos vaya puta madre pues vamos allá bueno los gráficos están bastante bien no es una sobrada y tampoco es la huella ya me jode porque tengo al mirar los comentarios tengo que salirme y se queda una pantalla así como cuadrada historia del barbas los controles son un poco vamos eh estoy acostumbrado a saltar de equis bueno vamos a esperar un poco más que es la primera vez que juego y me gusta mirar mierdas en mi vida había visto yo un juego que es en el TSD cuadrado eh y si lo vi alguna vez hace mucho supongo supongo que en el fondo no habrá nada pero vamos por investigar además de que es bonito bueno vamos tiene una vez salgas supongo que una vez haya salido de este sitio creo que las cosas eran más feas pero bueno tenemos este hombre musculado pero bueno tenemos este hombre musculado ¿no? a ver el ataque vale el ataque es con un Dark Souls parecido ya os digo que han pillado mucha inspiración de de los juegos de la saga Souls esta gente esto ya si no es cachondo los de Verás, Hooper Manufacturer. A ver... Bueno, la consola ni tan mal, no hace mucho ruido. Vale, este es el primer nivel. Y que gala. Ah, un smartphone, bueno. Ficticio. Bueno. Oye, el beat se respira fresco, ¿eh? Oye. Oye, oye. A ver. Bien. Saltar, interactuar. Apuntar. Había algo que era apuntar, ¿no? Sí, apuntar es el L2. Vale, perfecto. Con Death Drive. 128. La Biblia de Barb. En tu brutalidad. Puedes verla en todo momento. Oye, el juego se ve bastante bien y, vamos, no es como el puto Tomorrow Children, que hay un lag de la hostia. Y la música está muy, muy, muy fresca, ¿eh? Vamos a ver, es que no me creo perder nada. Ya me gustaría hacerlo todo más de seguido, pero... Biblia de Barb. Ah, vale. Estos son... Se van almacenando aquí las mierdas del tutorial. Vale, vale. El juego se va a hacer. Ya, vamos. El primer enemigo va en frente. ¿Qué? ¡Vale, senpai! Hay tres niveles de punta. ¡Qué cabrón! Si tu cero se vuelve demasiado alto, te comienes que se exaustan. Así que, hazlo fácil, padre. ¡Vale, mira, se podés quejar también! ¡Vale, mira, se podés quejar también! ¡Vamos a matar su arma! ¡No malo! El último hit fue kill. Pregue cualquier equipamiento, caiga por enemigos. Equipa caídas para obtener poder. Sabes, el proceso usual. ¡Qué martillo de hierro! ¿Cómo se acogía esto? ¡Ah, vale, mira! Con la mano derecha mejor. Se respira bastante bueno el juego, ¿eh? Madre mía. No sé qué pasa si mueres. Puedes empezar desde el principio, ¿eh? Sobre equipación. Madre durabilidad, se van rompiendo. Hay armas de una y dos manos. Bolsa de muerte. Nada, podéis guardarlos en la bolsa de muerte. Vamos, que es como la puta mochila toda la vida. Cerca del cambio rápido de armas. Vale, las ranuras de... Un momento. Voy a escuchar aquí una cosilla. No sé qué botón has tocado, pero me acabas de desconectar. Ah, vale. Es que no sé, tío. No sé. Algo que me molesta mucho, ¿eh? No sé. No sé. No sé. sí pero vuelvo vamos vuelvo a iniciar la transmisión vamos voy a detenerla vale 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 hasta luego voy a volver a iniciarlo desde el principio vamos desde vamos no hay prisas